Así es, soy yo, la morra castrosa que siempre aparece en tu feed para recordarte que le tienes que comprar flores a tu novia. ¿Te vale madres? No me importa, no seas tibio. Este 21 de marzo cómprale flores amarillas a tu novia. No quiero ser el único diferente. Ya, güey, es un mame, sigue el mame y ya.